Música Ya no se simular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente lavo, sé todos los que hicimo Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los es mío Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los es mío Que ya no quiero nada, que no sea contigo Seguimos aceptándonos, tú y yo Sintiéndonos, besándonos Seguimos aceptándonos, tú y yo Sin que nadie nos vea Everybody don't know I've been looking for you for a while now Oh, and I, I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you down, can I take you down And you could be the love of my life Seguimos aceptándonos, tú y yo Sintiéndonos, besándonos Seguimos aceptándonos, tú y yo Si que nadie nos vea Disfrutándonos Doble Yandel En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios W.Y. Records Cristiano Cristiano Con él Desde la base, el químico Mucho millo récords A la mendota Dios Super Dios Vide Cadena L Dios K Cooper Dios Dios